En otro insólito caso de cobro exagerado en Cartagena, a un brasilero le cobraron 4 millones de pesos por un pollo asado. Tatiana Rodríguez tiene los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, Televidentes, muy buena tarde. Este turista brasilero no solo pagó una exagerada cuenta, sino que también le fue robado su teléfono celular. No paran los abusos en las facturas en Playa Blanca y esta vez la víctima fue un turista brasilero quien terminó pagando una cuenta de más de 4 millones de pesos por un pollo y adicionalmente le fue robado su teléfono celular por un grupo de jóvenes. Seis muchachos me rodearon, me hicieron chistes, me distrajeron y uno de ellos sacó mi teléfono de mi maleta. Posteriormente el turista contó que otras personas, trabajadores de la playa, manifestaron que lo ayudarían. Le ofrecieron el pollo y una carpa, por la que pagaría 60 mil pesos. Sin embargo, al momento de cancelar, los hombres cobraron un valor de 1.200.000 pesos. En total, el cobro lo realizaron tres veces, dos por un valor de 1.200.000 y uno por 2.200.000. Al rehusarse a pagar, fue amenazado con no salir de la playa. Se espera entonces que la alcaldía de Cartagena tome medidas definitivas frente a esta situación. Esto es de Cartagena, Tatiana Rodríguez para Noticentro 1CMI.